Un saludo, buenas tardes. Arranca una semana crucial para comprobar la evolución de la sexta ola del COVID-19 en la provincia de Almería. Desde Salud se espera que se registren datos similares a los de la semana pasada, con una incidencia de casos muy elevada, que se situó varios días por encima de los 2.000 positivos al día, pero sin incrementos notables, lo que apuntaría a que la sexta ola se sitúa ya en una fase de meseta antes de iniciar ese descenso que se espera en las próximas semanas. El delegado de Salud y Familias de la Junta de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido hoy también en la importancia de vacunarse, especialmente entre aquellas personas que todavía no tienen ninguna dosis puesta, ya que son los colectivos con más riesgo de ingresar en la UCI y fallecer a causa de la enfermedad que provoca la COVID-19. Nosotros, sin videoclógicamente hablando, hemos reunido esta mañana, nos vamos a encontrar en unas cifras parecidas a las de la semana pasada, pero no observando un incremento como se estaba produciendo en las semanas anteriores. Vamos a esperar cómo salen y vamos a esperar, sobre todo, muy importante, esta semana. Esta semana para nosotros es clave. Una persona cuando entra en UCI tiene 10 veces más probabilidad de morir una persona no vacunada a una persona vacunada. Están apareciendo muertes en los hospitales de la provincia de personas de menos de 35 años sin ninguna patología asociada no vacunada. Y la Iglesia Parroquial de San Agustín, la de los franciscanos, fue el escenario elegido por la agrupación de hermandades y psicofagías de la ciudad de Almería para la presentación del cartel de la Semana Santa almeriense 2022. Obra del cartelista Andrés Torrejón, en un acto que contó con la presencia del alcalde Ramón Fernández Pacheco. María Santísima del Consuelo y nuestro padre Jesús del Prendimiento son los protagonistas de un cartel que refleja la expectación por volver ya a ver las imágenes ya en la calle. Son dos obras porque he querido hacer un díptico, por así decirlo. Es un cartel que funciona por sí solo, pero que también está pensado para que, como podéis ver, la imagen tiene una continuación. Es una misma obra en dos cuadros distintos. Y eso es a lo que me vengo a referir porque es un cuadro especial y he querido atreverme a hacer una cosa algo distinta. Para comenzar lo hacemos conociendo los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería con aumento de contagios tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Como cada lunes actualizamos los datos acumulados del fin de semana que nos dejan hoy 8.937 nuevos casos en Andalucía, destacando la provincia de Málaga 1.471 y Sevilla 1.433. Descenso de las hospitalizaciones 136 ingresos, 7 pacientes pasan UCI y hoy tenemos que lamentar 25 fallecidos por COVID en la región andaluza. En cuanto a nuestra provincia, lo ven ustedes en el gráfico, hoy aumento de los contagios 1.404 con dos ingresos hospitalarios, ningún paciente que pasa UCI y hoy además contabilizamos dos nuevos fallecimientos. Ya alcanzamos 996 muertes. La tasa de incidencia de Almería Capital sigue disparada y hoy aumenta y se sitúa en los 3.104,5 casos por cada 100.000 habitantes. Bajo un poco la de la provincia que se sitúa en 2.396,2. Precisamente con estos datos, Salud afronta una semana clave para comprobar cómo está evolucionando la pandemia en la provincia almeriense. Pandemia que tiene una alta incidencia en centros de atención primaria y centros educativos en estas primeras semanas del mes de enero. Semana crucial para saber cómo avanza la situación epidemiológica en Almería y si esa curva por fin empieza a doblegarse. De momento todo apunta a que continuaremos con cifras de positivos muy elevadas, aunque en una situación de meseta, sin incrementos considerables con respecto a los casos notificados durante la pasada semana. Vamos a encontrar unas cifras parecidas a las de la semana pasada, pero no observando un incremento como se estaba produciendo en las semanas anteriores. Vamos a esperar cómo salen y vamos a esperar sobre todo, muy importante, esta semana. Esta semana para nosotros es clave. Esta sexta ola está teniendo una especial incidencia en los centros educativos, con numerosos casos positivos después de las vacaciones de Navidad. Es muy alta. Entonces lo que estamos ahí haciendo es un control muy estricto de todos los positivos. Nosotros creemos que es mejor ser muy contundente en el tema de los cierres y del control de las aulas por la seguridad de los padres. Siempre lo hemos hecho así en la anterior ola creo que fue un éxito y ahora mismo sigue siendo un éxito. Ahora, nosotros priorizamos la presencialidad. Es muy importante que los niños vayan a clase. Trabajamos para ello, trabajamos para que sea un entorno seguro que lo es. Además, desde Salud inciden en la importancia de notificar todos los casos positivos que se registren, aunque las pruebas diagnósticas se realicen en casa. Estamos intentando convencer a los padres que lo mejor para sus hijos y lo mejor para ellos sobre todo también es notificación de esos casos, que no vamos a tomar ninguna medida porque el niño sea positivo o negativo. Teniendo en cuenta que sobre todo la virulencia de este virus hace que ser un positivo no significa nada. Nos quedamos siete días en casa pero no tenemos que tomar ningún tipo de medida adicional. Las cifras también repercuten en los centros de atención primaria, que están notando una gran carga de trabajo derivada de esta sexta ola. Para doblegarla, de nuevo, mascarilla, distancia y vacunas. Con el objetivo de seguir afianzando esas cifras de vacunación, la Consejería de Salud ha abierto ya la posibilidad de pedir cita para la tercera dosis a los mayores de 30 años. Además, continúa vacunándose sin cita previa en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, donde a diario se forman largas colas, como esta que ven, de personas que acuden a recibir su tercera dosis. Imágenes de esta misma mañana. Por otro lado, desde Salud recuerda la importancia de vacunarse a aquellas personas que aún no se han decidido y no han recibido ninguna dosis, ya que el riesgo de acabar en una UCI a causa de la COVID-19 se asegura es diez veces mayor que en el caso de los vacunados. Una persona cuando entra en UCI tiene diez veces más probabilidad de morir, una persona no vacunada a una persona vacunada. Están apareciendo muertes en los hospitales de la provincia de personas de menos de 35 años sin ninguna patología asociada no vacunada. Con eso queremos dejar muy claro que aparte de que una persona pueda contagiar más al no estar vacunada a sus seres queridos y a sus amigos, tiene diez veces más probabilidades de morir que una persona que está vacunada. Sí, la verdad es que sí es muy accesible. Te acercas aquí al estadio del Mediterráneo y te la ponen y ya está sin problema. Yo he venido voluntariamente a vacunarme y pues la moderna me va a poner la tercera dosis. Se incita y la verdad es que está todo muy bien organizado. En Página Política les contamos que los populares Rosalía Espinosa y también Juan de la Cruz se han desplazado esta misma mañana hasta el Centro de Salud de La Cañada para reafirmar el compromiso del gobierno de la Junta Andalucía con la sanidad andaluza. Desde el Partido Popular han respondido a las críticas vertidas por la oposición en las últimas semanas, explicando que el sistema sanitario andaluz cuenta ahora con más inversión y más recursos tanto profesionales como materiales y que la situación de saturación derivada de la pandemia es excepcional. Así han explicado que en La Cañada, por ejemplo, se han invertido más de 200.000 euros en mejoras estructurales en el propio centro y que en estas semanas se han contratado además cinco enfermeros más como refuerzo ante esta sexta ola. En este caso hemos contratado a cinco profesionales, a cinco enfermeros para poder cubrir la elevada demanda de pruebas diagnósticas de la realización de pruebas PCR, de test y antígenos y de la vacunación, que recordemos a la población que estamos vacunando los centros de salud. Por lo tanto, ante esta elevada presión de la variante Omicron, en la cual, gracias a Dios, los hospitales no tienen que ingresar a los hospitales, pero sí ingresan o acudan a los centros de salud, se demuestra el compromiso de Juanma Moreno de aplicar todas las medidas necesarias con planes de contingencia para poder reducir esas listas de espera, que ahora mismo en la provincia de Almería tenemos una lista de espera de 4,3 días. El Partido Socialista, que no tiene ninguna credibilidad para hablar de sanidad, esté manoseando a su alcalde para que agarren pancartas porque ellos no pueden agarrar ninguna pancarta, haciendo algo tan ridículo como que alcaldes que tienen centros de salud sin ninguna demora agarren una pancarta porque no se les da la atención sanitaria necesaria a los vecinos. El Partido Socialista, y yo creo que todos los ciudadanos, tenemos que recordar que en tres años, en tres años, tenemos más médicos, más enfermeros, más profesionales sanitarios, más cama UCI. Además, la parlamentaria andaluza por el Partido Popular, Rosalía Espinosa, ha aprovechado para recordar al Partido Socialista que si no hubiesen votado en contra de los presupuestos andaluces para este 2022, las inversiones en sanidad no estarían, además, comprometidas. No se molestaron ni siquiera en abstenerse, con una abstención habría bastado. Y ahora, las mismas personas que han dicho no a inversiones millonarias en la provincia de Andalucía, a subidas de las retribuciones del personal, a medidas para paliar las listas de espera, a medidas para poner en marcha la salud mental, esas mismas personas que han votado que no, nos están pidiendo que se ponga en marcha. No tiene ningún sentido, y por eso he dicho que, como no pueden coger la pancarta, porque no tienen credibilidad, están manoseando a algunos de sus alcaldes. Del Partido Popular al Partido Socialista, porque el nuevo secretario general del PSOE de la capital almeriense, Indalece Gutiérrez, afirma que los socialistas están más unidos, más fuertes y más preparados que nunca para ganar la batalla a la derecha en la ciudad de Almería. La nueva ejecutiva municipal sale adelante en la asamblea de la agrupación almeriense. Todas y todos estamos haciendo historia. Hace muchos años que no se veía toda la militancia de la ciudad de Almería unida. Creo que estamos dando un ejemplo para ahora y para los próximos años. Estoy convencido de que cuando salgamos hoy de esta sala podremos irnos con la satisfacción de que a partir de hoy el PSOE está más unido, más fuerte y más preparado que nunca para ganar la batalla a la derecha en la ciudad de Almería. Contáselo a todo el mundo, que toda la ciudad lo sepa, que el PSOE va a resolver los problemas de los almerienses, porque va a gobernar de nuevo la ciudad de Almería. No os quepa la menor duda de que lo vamos a lograr. Con el apoyo de todas y todos, ánimo compañeras y compañeros. Se lo anunciábamos en los dos titulares. María Santísima del Consuelo y Nuestro Padre Jesús en su prendimiento protagonizan el cartel de la Semana Santa de Almería 2022. Una obra del cartelista sevillano Andrés Torejón anuncia el regreso de la Semana de Pasión después de tres años de ausencia. La iglesia parroquial de San Agustín, los franciscanos, ha sido el escenario elegido por la agrupación de hermandades y cofradías de la ciudad de Almería para la presentación del cartel de la Semana Santa de Almería 2022, obra del cartelista Andrés Torejón, y un acto que contó con la presencia del alcalde Ramón Fernández Pacheco. Se trata de una obra de doble interpretación, María Santísima del Consuelo y Nuestro Padre Jesús en su prendimiento, que son los protagonistas de un cartel que refleja la expectación por volver a ver las imágenes en la calle. Son dos obras porque he querido hacer un díctico, por así decirlo. Es un cartel que funciona por sí solo, pero que también está pensado para que, como podéis ver, la imagen tiene una continuación. Es una misma obra en dos cuadros distintos. Y eso es a lo que me vengo a referir porque es un cuadro especial y he querido atreverme a hacer una cosa algo distinta. Las fotos realizadas por Juanjo Leal y Javier Barranco le han servido de modelo al joven artista, que ha querido hacer un guiño a los aniversarios consecutivos del silencio en 2021, el de la agrupación que culmina este año 2022 y al próximo 75 aniversario del prendimiento en 2023. Es un cielo nuboso de mal presagio que se puede relacionar en la Semana Santa que todos conocemos como problemas para realizar la estación de penitencia, la lluvia, la dichosa lluvia, que en esa época nos parecía lo peor y mira lo que ha venido después, de dos años sin poder sacar las imágenes a la calle y espero que este año sea el que volvamos a esa situación anterior, que son los rayos de sol de esperanza, que se imponen, por así decirlo, de una manera alegórica a base de un rompimiento de gloria. Por otro lado, durante su intervención, el primer edil de Almería se ha mostrado convencido de que la Semana Santa de 2022 va a ser la más especial que jamás haya vivido Almería. La Semana Santa de la normalidad, la de recuperar sensaciones, olores, sonidos y sabores, la Semana Santa que todos llevamos en el corazón y en nuestros recuerdos. Porque ser cofrade en estos dos últimos años no ha sido en absoluto fácil, no ha sido fácil renunciar a tanto en tan poco tiempo y por eso, por saber esperar, por tener confianza y, en definitiva, por ser como sois, os quiero dar las gracias como alcalde, como cofrade y, sobre todo, como almeriense. Un año en el que la Agrupación de Hermandades cumple 75 años de actividad permanente, una efeméride en la que el Ayuntamiento de Almería se va a volcar arrimando el hombro, asegura el alcalde, al máximo. Los jóvenes presentadores han hecho recordar con elegancia aquellos sentimientos que se quedaron aparcados en 2019 y que han invitado a celebrar en este 2022. La excelencia de Costa de Almería seduce en Fitur a público y profesionales como destino seguro y de calidad. El stand de la provincia de Almería vive una incesante actividad y despierta el interés del sector, aventurando este año 2022 lleno de optimismo que puede confirmar la recuperación de las cifras de viajeros previas a la pandemia. Fitur 2022 ha sido un éxito para la provincia de Almería y todo ello gracias al trabajo que se ha venido desarrollando en este stand de la provincia y sobre todo que hemos podido conseguir seguir situando el destino Costa de Almería como un destino preferido para todo el ámbito nacional y también el internacional. En primer lugar vamos a seguir consiguiendo esa alianza importantísima con la Federación Española de Golf para seguir situando a la provincia de Almería como un destino golfístico. De esa alianza hemos tenido resultados ya importantes en esta feria, no solo con la propia federación que hemos mantenido reuniones sino también con agentes turísticos del ámbito internacional que se están interesando para que en nuestra provincia se puedan desarrollar todas esas acciones destinadas al turismo de golf. También, como no, acciones promocionales muy importantes. Quisiera destacar en estos medios de comunicación internacionales algunos de ellos que vienen por su propia cuenta al destino Costa de Almería para ofrecernos estar presentes como la CNN, Eurosport o Nacional Geographic. Y por supuesto también el trabajo con las aerolíneas. Nos parece que la provincia de Almería tiene que tener mejores conexiones con vuelo y por eso queremos exigir al resto de administraciones públicas y especialmente al gobierno de España que pongan toda la carne en el asador en este asunto. En cualquier caso, la Diputación va a estar al lado de nuestro aeropuerto como el mejor medio de entrada para los turistas en la provincia de Almería. Por eso hemos mantenido importantes reuniones con Aerolíneas que van a poner de manifiesto un buen trabajo y sobre todo un futuro esperanzador en este sentido. El Ayuntamiento de Almería ha informado de que debido a las obras de conexión entre los depósitos de agua de La Pipa, Alta y de San Cristóbal a partir del lunes 24 de enero y hasta el próximo jueves 3 de febrero se verá afectada la circulación en la rotonda de la avenida del Mediterráneo situada en el cruce con la carretera de Níjar-Los Molinos. Las obras se ejecutarán en dos fases. En la fase 1, los trabajos se realizarán desde hoy, día 24, y hasta el jueves 27 en la zona sureste de la calzada de la rotonda ocupando los dos carriles ascendentes de la avenida del Mediterráneo y uno de los descendentes. En una fase 2, los trabajos se realizarán desde el 27 de enero al 3 de febrero en la zona sureste de la calzada de la rotonda ocupando esta vez los dos carriles descendentes de la avenida del Mediterráneo y tan solo uno de los ascendentes. El PSOE en el Ayuntamiento de Almería denuncia que el consistorio tiene que devolver cerca de 300.000 euros por no contratar a trabajadores del Heracis. La diri socialista Amparo Ramírez asegura que tampoco se prorrogarán hasta el mes de agosto los contratos que cumplen en mayo restando a estos profesionales asegura tres meses de trabajo. El programa Heracis es un dinero que viene al 100% de Andalucía y sobre todo de la comunidad europea y viene destinado a contratar personal que trabajen en barrios desfavorecidos de nuestra ciudad. Pues bien, el alcalde no solo no contrata todo el personal que debiera porque de los 50 trabajadores ahora mismo están faltando alrededor de 15 sino que además de los que están trabajando va a permitir porque no adopta las medidas necesarias que se vayan tres meses antes de que acabe el programa. Son 50 trabajadores menos. Claro, esto que ha provocado que en el año 2018 y 2019 hemos tenido que devolver casi 300.000 euros. La Junta de Andalucía convoca ayudas por valor de 80 millones de euros para jóvenes agricultores. Así se fomenta el relevo generacional facilitando que las explotaciones agrarias pasen de padres a hijos simplificando los trámites. Las ayudas también permitirán la modernización y adaptación tecnológica para la optimización de los cultivos. En tres años la Consejería de Agricultura ha invertido ya 105 millones de euros con los que se ha beneficiado a casi 1.300 agricultores 232 de ellos en la provincia de Almería donde se han concedido un total de 13 millones y medio. En la nueva convocatoria suben las cuantías y se reserva un 20% para apoyar la incorporación de las mujeres. Esto no es un gasto esto es una inversión directa en la provincia de Almería en donde tenemos 80 millones de euros a disposición de los jóvenes que se quieran incorporar al mundo agrario con el adelanto como ya se hizo en la anterior convocatoria del 25% para que los jóvenes tengan liquidez desde el minuto número uno para poder montar su explotación con una simplificación del plan empresarial o el plan de negocio que también fue una novedad que se introdujo en la anterior convocatoria y hombre algo importante interesante y buena noticia también para los jóvenes y es que en esta ocasión incrementamos de 70.000 a 90.000 euros la cuantía máxima de las ayudas. Que se construya un hotel o no en los genoveses dependerá de la tramitación que se lleva a cabo ahora el propio ayuntamiento de Níjar desde la delegación de medio ambiente de la Junta de Andalucía aseguran que la comunidad autónoma no ha concedido ninguna autorización y que el hotel debe cumplir unos requisitos estrictos que deben tramitarse desde el propio ayuntamiento. Realmente desde la delegación no se ha dado ningún paso nuevo lo único que se ha hecho es mandar una propuesta propuesta de resolución al ayuntamiento de Níjar una propuesta que por cierto viene con muchas limitaciones al promotor que presentó un proyecto inicial y se ha visto muy limitado y que además viene condicionado a la declaración de bien de interés público por parte del ayuntamiento de Níjar. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora lo que tiene que hacer el ayuntamiento efectivamente es continuar con el trámite legal y otorgar o no otorgar la licencia para hacer el proyecto. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.